¿Qué tal amigos de Pokémex? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Ayoros. Aquí concluyendo la segunda jornada de E3, de actividades. Tuvimos la oportunidad de jugar Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Ya tuvimos ahí un regalito, una pokebola. Les dejo este contenido del día de hoy, fotos, un recorrido por el club de... por el boot de Nintendo, espero que sea de su agrado. Mañana tenemos más actividades por acá, vamos a ver qué podemos ver. Los dejo con las imágenes. El primer boot que visitamos fue el de Mega Man, donde encontrábamos una línea del tiempo que iba desde 1987 hasta 2018 con todos los Mega Man que hemos tenido hasta el momento, pudiendo observar todas las diferentes fases de este personaje. En este lugar conseguimos jugar la versión de Mega Man 11, que está por salir. Es un juego muy bueno, sin embargo la dificultad no me permitió avanzar mucho, pues no soy muy diestro en él. Al final conseguimos un regalo que fue un pin del 30 aniversario del personaje, así que bien valió la espera en la fila, que fue de poco más de una hora. También visitamos el lugar donde se encontraban todos los lanzamientos de PlayStation. Pudimos ver un poco del nuevo juego de Spider-Man que será Open World, Firewall Zero Hour, Blood of Thrust, Tetris y algunas otras cosas más que vienen para VR. También se encontraban disponibles los demos de Destiny 2, Forsaken, Call of Duty, Black Ops, además de Death Stranding. Seguimos aquí en E3 y bueno, ya tuvimos la oportunidad de jugar algunas cosas. No muchas, porque la verdad hay mucha gente y las filas tardan horas literalmente, pero voy a aprovechar que ahora no hay tanta gente por aquí para mostrarles con más calma el boot de Nintendo. Aquí están los artículos de los personajes de Smash. Tenemos la latita de Duck Hunt. Y por acá el Hammer de Kirby para los chuletazos. Aquí tenemos el Splatter Shoot de Splatoon de los Inklings. Por acá el Splaster de Fox y su rastreador de Saiyajin. Aquí tenemos el Costal de Papas. ¿Qué tal? Y por acá vámonos. Acá está toda, aquí está la fila de las personas que están esperando su turno para jugar Super Smash Bros Ultimate. De este lado está el stand de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Y ayer literalmente aquí era la locura. Aquí había, no se podía ni respirar, no se podía ni caminar. Acá está el stand para probar Mario Tennis Aces. Y por acá aún seguimos con la Smash Bros Mania. Aquí tenemos la corbata de D.K. Ya se las había mostrado. Acá el Falcon Punch de Capitán Falcon. Aquí tenemos la Master Sword de Link. De Zelda, de Zelda verde. Ah, ya vimos que hay bastantes escenarios nuevos que regresan. De hecho, por ahí vimos que regresa de vuelta a Zafron City. Aquí tenemos el Golden Hammer. One Hit KO. Que regresa a Zafron City para Smash. Yo estaba con la idea que ya había regresado en Wii U, pero me dijeron que no. Entonces, soy un noob. Perdónenme. Tenemos el Zero Sweet Samus en persona. Vamos a pedirle un autógrafo. Ah, ¿no? Mejor no. Aquí están las cosas coquetonas de la waifu que todos queremos. Bayoneta. Y por acá el Rey de Reyes. El Rey de Reyes en persona. Mario es su sombrero. No está Capi. Pero por acá es la salida de los gameplays. ¿Qué más? Bueno, me voy a alejar un poco más o menos para que tengan la perspectiva del boot completo. Acá están para probar FIFA 19. Fortnite. Por allá atrás tenemos Dragon Ball FighterZ. Sí, entonces, pues se vienen bastantes cosas para Switch este año. Notamos que en el póster durante el Nintendo Direct no estaban ni Daisy ni Ridley. Sin embargo, como pueden ver, fueron adicionados aquí en el evento. Así que a esperar a este diciembre de 2018 para poder disfrutar de este gran título en nuestro Nintendo Switch. Desde el boot de Nintendo, en el stand de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, ya estamos a escasos minutos de jugar las versiones. Realmente en el demo creo que no hay mucha información sobresaliente, pero sí nos vamos a dar una idea de lo que viene, los gráficos. Es muy diferente ya verlo aquí enfrente que en el trailer, pero bueno, la idea es probarlo, darnos una idea de lo que viene en noviembre y llevarles a ustedes la información. Sobre todo, de primera mano, aquí en la cobertura de Pokémex del E3 2018. Y seguimos aquí en la cobertura con... Y con... Gracias. Miren, a quien tenemos aquí viendo cómo la gente juega Pokémon Let's Go. El juego que él mismo dirigió, el señor Yunichi Masuda, personal de Game Freak. La primera vez, como les había comentado, es la primera vez que hay un boot de Pokémon aquí en E3. Entonces, es bastante interesante verlo... Pues yo creo que sacando conclusiones, tal vez viendo cómo responde la gente sobre su juego. Entonces, muy interesante lo que él pueda llevarse de esta experiencia para afinar el juego. No sabemos en qué fase se encuentre. Yo creo que ya se encuentra bastante avanzado, pero bueno, muy bien ahí. Parece que está incluso grabando a la gente que está jugando. Entonces, bueno, seguimos aquí en la cobertura de E3 para ustedes. Y aquí con el señor Yunichi Masuda y la gente de Game Freak por ahí. En el stand de Pokémon pudimos observar una gran cantidad de personas. La fila demoró poco más de 3 horas, pero conseguimos jugar un poco de Pokémon Let's Go. El demo era muy corto y apenas te permitía dar vueltas por Viridian Forest, atrapar algunos Pokémon y subirlos de nivel. También experimentamos el Pokéball Plus. Es muy cómodo, pequeño y dinámico. El Pokémon dentro de la Pokébola genera sonido y luz. Movimiento que hace la experiencia más real que antes. Definitivamente no es el juego que esperábamos para este año. Pero no podemos desesperarnos, pues en 2019 viene algo mejor. Estoy seguro que van a disfrutar mucho este juego cuando lo tengan en su casa. Servirá para ser una espera de la octava generación más corta. Aquí concluyendo la segunda jornada de E3, de actividades. Tuvimos la oportunidad de jugar algunas cosas interesantes hoy. Desafortunadamente no tuvimos mucho tiempo de visitar muchos booths. Las filas eran kilométricas, había mucha gente formada todavía. Mañana tenemos más actividades por acá. Vamos a ver qué podemos ver. Y vamos a intentar ir al booth Square Enix. No tuvimos la oportunidad de ir hoy, pero vamos a ver. Aún queda un día y mañana podemos entrar más temprano. Entonces todavía tenemos muchas oportunidades. No se olviden de seguir con el código de Gamer en la aplicación de Domino's para aprovechar la promoción. Y recuerden que Domino's Pizza y Juega. Y aquí seguimos con Pokémex en la página de Facebook, con Pokémex, arroba, Twitter, Pokémex también. Y bueno, gracias. Gracias.